hola chicos qué tal pues el día de hoy estamos en un vídeo un poco fuera del usual porque este vídeo básicamente se trata de cuánto se gana en un canal de youtube desde que inicia esta monetización con mil suscriptores hasta que más o menos el canal llega a los 5 mil no ahora aquí vamos a hablarnos digamos vamos a basarnos en dos partes la primera parte va a ser sobre cuánto te paga youtube en sí no cuánto te da de dinero mensualmente vamos a ver y esto depende a cuántas vistas y también vamos a hablar sobre lo otro que es más o menos cuánto dinero puedes ganar debido a los servicios que puedes ofrecer porque tú muestras el vídeo sobre algo que probablemente lo haces bien entonces es estas personas que ven tus vídeos probablemente quieran que tú les ayudes o que tú le hagas ese trabajo no entonces ahí también hay un ingreso no que probablemente ese ingreso la verdad puede hacer mucho más veces la que el ingreso que te da youtube por publicidad no entonces al momento de si se plantean hacer un canal pues pueden tener eso en consideración no cuáles son estos servicios que puedes ofrecer debido al canal ahora vamos a iniciar un poco viendo estas métricas que es la es el pago que te da youtube por cada mil vistas sean monetizadas o sea haya publicidad no o no haya publicidad no siempre hay publicidad no hay vídeos en los cabezas de publicidad hay vídeos en los cabezas no salen esta publicidad ahora se ha cogido mil no y se ha visto y ahí y cuánto dinero hay no hay 67 este es en promedio no en promedio es el 0.67 dólares que en moneda peruana yo soy de perú no es como un solo 80 no más o menos ahí 2 soles por cada mil vistas ahora estos 0.6 dólares en promedio en verdad inició siendo como 0,55 por acá al inicio del canal pero con pero conforme el canal fue creciendo está esta recta empezó a subir no actualmente está por 0,9 0,8 0,85 como ustedes pueden ver y esto se debe a que ya te centra el canal no como lo que el canal es es decir este es un canal que básicamente te habla sobre educación sobre tecnología sobre manuales también sobre tecnología y cosas así entonces esto es una sección en el cual gran hay una gran cantidad ahí de clientes no que quieren hacer su propaganda en estos tipos de vídeos ahora vamos a ver un poco de ya y ya me hablaste no sobre sobre más o menos como es esto pero y cuánto se gana no bueno acá principalmente nosotros podríamos ver dos tipos este de acá que vendría a ser el ingreso mensual que uno recibe y este de aquí que vendría a ser la cantidad de reproducciones no hay reproducciones que son monetizadas no y debido a las reproducciones monetizadas que es aproximadamente un millón seiscientos cincuenta mil en todo el en todo el tiempo que tiene el canal no ha habido un millón perdón un millón cabalos sería millonaria ya mil quinientos cincuenta y dos dólares no y cada mes no se va facturando esto lógicamente en los primeros meses pues estaba un poco caído no porque el canal estaba iniciando reciente llegando a sus mil suscriptores no pero a partir de agosto ya había un ingreso de aproximadamente doscientos ochenta dólares mensuales que pasó en diciembre y en enero pasó que las clases terminaron entonces las personas en su mayoría dejaron de ver los vídeos no y esto se puede reflejar ahí en esos números no ahora en enero estaba muy mal pero ahora últimos meses ahora ahora ya han iniciado las clases en en vacacional esto fue creciendo no y fue creciendo a tal medida de que ya se está recuperando entonces hay meses altos y hay meses más bajos no digamos que en promedio lo que se puede ganar asumo yo un canal regular pues podría ser tal vez 200 dólares que vendría a ser no acá acá más o menos es 280 dólares estos meses buenos que sería como un sueldo básico en mi país aproximadamente así que se puede vivir de youtube no es una pregunta de qué que varios se hacen yo yo creo que sí la verdad porque no como se había mencionado esta es la parte 1 no la parte 1 era cuánto te da youtube no ya digamos que youtube te da su sueldo básico con tu sueldo básico pues como menos pagas el arrendamiento pero ya con los servicios adicionales no es que un poco más no ya te da de solvencia entonces bueno acá también podemos ver los vídeos el dinero no que te genera por los vídeos que tienen más vistas no bueno más ingresos no acá acorde al tipo de tipo de anuncios no y otra métrica no que a mí me parece interesante mostrarles es la cantidad de vistas que ha tenido el canal y el canal en verdad ha tenido 2 millones 326 mil vistas no lo cual esta es la cantidad que ha tenido desde que se ha creado no entonces digamos otra forma no de de sacar pues esta cantidad no de de dinero podría ser no dividir y dividiendo no está este monto de 1551 dólares entre esta cantidad de vistas no ahora para que tengan una 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 idea por un millón de vistas no podríamos sacar más o menos cuánto es no en dinero vamos a poner acá calculadora vamos a poner 1552 y para tenerlo por un millón de vistas vamos a dividirlo entre dos puntos 326 no entonces tenemos a un millón por un millón de vistas te pagan 667 dólares respecto de mi país que el sol está por 3.6 dólares en soles sería 2400 soles por un millón de vistas no entonces ahí ya tienen un número y por otro lado les voy a comentar un poco sobre cómo es estos servicios que uno puede dar no y bueno mi canal básicamente se basa en vídeos sobre lo que es tecnología de su uno de cómo arreglar programas discos no hacer un diversas cosas pero también yo tengo un tema que es un tema ahí de especialización no mío de mi parte que vendría a ser el análisis no lineal y todo lo que es referente a lo que son estructuras entonces a mí me llega pues trabajo no sobre sobre este tipo de vídeos no que son de mí de mi carrera no entonces debido a ello pues también realizó un trabajo entonces las personas no que tienen que son de diversas carreras no como administración derecho o diversas ingenierías pues pueden conseguir aquí trabajo no y no solamente laboral no sino también trabajo acá académico entonces digamos aquí hay pues hay 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 un campo no para para trabajar y cuánto es que se puede recibir no así con una cantidad bueno la verdad es que depende de cuánto se pague esto en tu carrera no y depende de cuál es el trabajo no personalmente esto va acorde a los entre los seiscientos y mil dólares más o menos mensualmente eso que es un canal pues como les digo bastante pequeño no tiene cinco mil trescientos suscriptores y ya no y no es algo que te quite mucho tiempo solo que se puede hacer en paralelo con tu trabajo formal sumando no sumando entre lo que te paga youtube y sumando lo que el trabajo que puedes hacer aproximadamente son mil dólares y con mil dólares pues se puede vivir en perú no digamos que estos montos son montos inferiores debido a que me encuentro en perú y porque esto también muchas veces es dependiendo de qué país ve más también tus vídeos no si estás en eeuu pues va a ser muchísimo más alto no el costo que te van a dar por cada vídeo pues esto sería todo si alguno tiene alguna duda no puede dejar en la caja de comentarios que voy a estar encantado de responderles y no olviden darle like y suscribirse pues esto sería todo y si también tienen alguna duda sobre algún vídeo no adicional que uno quiere hacer sobre cómo cómo puedes conseguir esto de monetizar el canal no o cómo iniciar un canal no sobre algunas preguntas tal vez que uno quiere que se encuentre en el vídeo pues puede escribirnos y yo ya haré un vídeo en el acta no pues esto sería todo chicos muchas gracias nos vemos en un siguiente vídeo un vídeo me he me 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 me